Cierra otra fábrica en el Parque Industrial Riojano. Se trata de la fábrica Atiles. Así lo confirmó el propio gremio que nuclea a los empleados de plásticos, quien informó que ya se transmitieron sus dueños sobre esta situación. Esto se da pese a que en noviembre pasado la empresa fue beneficiada con el programa Repro, que subsidia parte de los sueldos de los operarios. Quedaron 27 empleados en la calle. La situación del Parque Industrial Riojana es crítica, no solo continúan los despidos, sino también el cierre definitivo de las empresas, según lo confirmó el titular del gremio de plásticos, Jorge Castros. En esta oportunidad, el día lunes, deberían haber vuelto a trabajar los empleados de Atiles, pero según sostuvo el gremialista, el dueño de la empresa le confirmó que no abrirá sus puertas y tiene la decisión tomada de cerrar definitivamente. Castro indicó que la noticia no nos entristece muchísimo, solo que nos queda por pelear el 100% de la indemnización. Desde que se perdió la promoción industrial, el Parque Industrial vive en una situación crítica. Por su parte, la noticia también fue confirmada por la secretaria de Trabajo de la provincia, Miriam Espinosa. La empresa nos comunicó que el cierre es definitivo y decidió desvincularse con los operarios. Señaló y advirtió que en las próximas horas comenzarán a llegar los telegramas de despidos. Gracias por ver el video.